En la semana de planteo de ecuaciones 2, pregunta 1 dice En un corral se observa 3 gallinas por cada 4 patos ¿Cómo? ¿Por cada 5 patos? Oye, miren, mira, dice En un corral se observa 3 gallinas por cada 5 patos Profesor, 3 gallinas por cada 5 patos Y luego dice, 4 conejos por cada 3 patos Profesor, 3 conejos o 4 conejos 4 conejos por cada 3 patas Si en total se cuentan 176 cabezas, hay el número total de patas Profesor, cuando se refiere al total de cabezas, se refiere al total de animales Mira, pero hay algo muy peculiar, mira Habla de patos que sean múltiplo de 5 y habla de patos que sean múltiplo de 3 ¿Qué te conviene? Que el total sea múltiplo de 15 Entonces, ¿qué voy a decir? Al número de patos le voy a poner 15k Profe, para que sea 15k, ¿a él por cuándo lo has multiplicado? Por 3 ¿Y a él? Por 3 No, 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 mira Si acá es por 3, acá también sería por 3 Sería 9k ¿Esto me ocurre? Para que no te conjuntas con la que te acuerdes Ah, ya Profe, acá es por 3 Acá también sería por 3 Ahora, junta la ordenación ¿Por cuándo? 20 Entonces, para que no te alteren la proporción sería por cuándo? Por 5 oción ¿Qué sería? 20 20 ¿Estamos de acuerdo? Ya, profe Si tengo 9k gallinas Más 15k patos y 20k conejos Eso no sería el total de animales Y el total de animales no sería igual al número de cabezas ¿Por qué? Dice, eso es 24 24 más 20 ¿De frente, sí o no? 44k O sea, sería 9 más 15 más 20 Igual a 176k ¿Cuánto vale? K vale 4 Profe, y si K vale 4 ¿Qué es lo que me están pidiendo allá? Le dice el número total de patas Ahora, recuerda lo siguiente ¿Las gallinas cuántas patas tienen? 2 Entonces, mira cuántas gallinas tienen Tienen 36 gallinas Pero cada gallina tiene 2 patas Profe, ¿por qué 36? 9 por 4 Y todos por 2 Más ¿Cuántas patas tienes tú acá? 4 por 15 60 ¿Multiplicado por cuánto? ¿Por cuánto? Por 2 Porque los patos tienen 2 patas Ya más Conejos 4 por cuánto? Por 20 Sería 80 ¿Y todo por cuánto? ¿Por qué por 4? Porque ellos tienen 4 patas ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces, si me piden ahí en el total Simplemente tendré que sumar El por él sería cuánto? 72 El por él 120 El por él 320 Suma por favor ¿Cuánto salen? 512 512 Y eso sería tu respuesta en la pregunta número 1 ¿Se entendió? Sí ¿Sí? ¿Todo de acuerdo? Pregunta número 2 Dice 3 amigos A, B y C Se disponen a jugar una partida en aire Y acuerdan que aquel que pierde el juego Debe duplicar su dinero a los otros 2 Si Luego de jugar 3 veces Y cada uno perdió en el orden mencionado O sea, A, B y C La pregunta cuál es Calcule cuánto ganó o perdió el primero Pero Te voy a dar un dato más Si se retira cada uno ¿Con cuánto? Con 320 soles Al final de las partidas Profe ¿Qué ha hecho usted? Mira Si él se queda con 320 320 320 ¿Cuál sería el monto global? 960 ¿Ese monto va también en algún momento? No La suma tiene que ser siempre la La misma Entonces voy a aplicar Cangrejito Mira Voy a retroceder Cuando pierde ese hijo El último perder fue ese ¿Sí o no? Cuando pierde C ¿Qué tuvo que hacer? Duplicar el monto de quién? De A Y de B Oye ¿Qué número por 2 te da 100? ¿Prom? 320 160 Acá Lo mismo Sion Profe ¿Cuánto suma estos dos? 320 ¿Cuánto te falta para llegar a 960? 320 ¿Para 960? 640 ¿Se entendió o no? Eso es lo que tenía C antes de perder Sigo retrocediendo Sigo retrocediendo Cuando pierde B ¿Qué hizo? Duplicó el monto de A Y de C ¿Qué número por 2 te da 160? 80 ¿Qué número por 2 te da 640? 320 ¿Se entiende por qué o no? Porque recuerda que cuando él pierde Duplica el dinero Duplica el dinero ¿Tengo o no tengo razón? ¿Cuánto suma acá? 400 400 ¿Cuánto te falta para 960? ¿Cuánto? 560 Profesor Cuando pierde A ¿Qué hizo? Duplicó el monto de B y de C ¿Qué número por 2 te da 560? 280 ¿Qué número por 2 te da 320? 160 60 Habla suma Oye, suma 440 Para 960 ¿Cuánto te falta? 520 O sea, profesor Al inicio ¿Cuánto tenía? 520 ¿Y con cuánto termina? Con 320 ¿Gana o pierde? Pierde ¿Pierde cuánto? Esa es tu respuesta Pierde 200 200 Y R 200 Así es He comenzado de la parte final A la parte inicial ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Dime hijo ¿Por qué es mismo que la suma De la suma de la suma de la suma? No, no estoy asumiendo hijo En todo momento Cuando tú y yo juguemos cartas Por ejemplo Apostamos un sol La partida Si tú comienzas con 10 soles Mira Si tú comienzas con 10 soles Y yo con 5 soles ¿Cuánto suman los montos globales En ese momento? 15 Jugamos una partida a un sol Tú me ganas la partida ¿Cuánto tendrías? 11 ¿Y con cuánto me queda lleno? ¿Cuánto suman los montos? 15 Una más Me vuelves a ganar una partida ¿Cuánto tendrías tú? Y yo Y cuando suman los montos ¿Entiendes o no? En ese conciencia Está bien que pregunte Para que te quites la duda La suma global No estoy asumiendo hijo En todo momento Va a ser 960 960 960 960 ¿Estamos de acuerdo? Ah ya Me conviene aplicar No sería lo mismo Me conviene comenzar A la parte final A la parte inicial Recuerda que el problema dice Que pierde en el orden mencionado A B Y C Dice eso ¿Sí o no? He comenzado con la parte final Y en vez de dividirlo entre 2 ¿Sí o no? Lo estoy multiplicando por 2 Pero le regreso O sea estoy aplicando Que número por 2 Me da 320 Que número por 2 Me da 320 Pero como he partido de Él dice que Haber tenido ¿Cuánto? 640 Para que la suma sea 960 960 960 960 ¿Estamos de acuerdo? Ya En la pregunta Número 3 ¿Qué me dice? En la pregunta Número 3 Me dice lo siguiente En una fiesta de cachimbos O sea tú no estás Porque todavía no eres cachimbo ¿Sí o no? Cuando ingreses Serás cachimbo Mientras tanto quieres Postular ¿Sí o no amiguitos? Dice En una fiesta de cachimbos Salven inicialmente Dos veces más alumnos Que alumnas Dos veces más Alumnos Que alumnas ¿Tú sabes cuántas alumnas hay? ¿Qué le pongo? No Alumnas Alumnas X ¿Tú sabes cuántos alumnos hay? ¿Por qué 3X? Muy bien caballero Dice dos veces más Si dice dos veces más Sería Por 3 Y si fuera 4 veces más Por 5 Y si fuera 7 veces más Por 8 ¿Me das cuenta entero o no? Ah ya profe Si recordé la clase anterior Ya profe Dice que en una fiesta de cachimbos Había inicialmente Dos veces más alumnos Que alumnas Ya ¿Qué más? Se retiran 8 parejas Oye Cuando se retiran 8 parejas ¿Qué se retira? 8 varones Y 8 mujeres En ese momento ¿Qué me quedaría? X menos 8 Y acá me queda 3X menos 8 ¿Estamos de acuerdo o no? Ya El número de alumnos Ah El número de alumnos O sea es 3X menos 8 Dice que es igual Es 4 veces más Que el número de alumnas Oye 5 5 4 veces más Sería 5 5 veces ¿Quién? X menos 8 El número de alumnas Que te queda ¿Estamos de acuerdo o no? Dice 4 veces más Por lo tanto debería por 5 Ya profe Operemos Tendríamos 3X menos 8 Es igual a 5X menos 40 Profe Antes de seguir ¿Qué me piden hallar? ¿Cuál es la diferencia positiva Al inicio entre el número de alumnos y alumnas? Oye ¿Cuál es la diferencia positiva al inicio? 2X 2X O sea simplemente tienes que hallar 2 ¿Por qué te hago hacer relación a 1? Porque esto pasa a restar ¿Y cuánto sale? No sé Justamente lo que tú quieres No creo que hayas X Como no Que multipliques por 2 De frente nomás Ah profe Esto pasa a sumar Sería 40 Menos 8 Y justamente Esto sería tu respuesta Porque eso es lo que tú has querido ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Lo repito? Ya Dile Al inicio ¿Cuántos valores son? Dice 2 veces más Que el número de alumnas Ahí sería X Y 13 ¿Estamos de acuerdo o no? Se retiran 8 parejas Se retiran 8 varones Y 8 mujeres Los valores que te quedan Serían 3X Menos 8 ¿Qué dice la separata? Que dice El número de alumnos Es 4 veces Más Si es 4 veces más Sería por cuánto? Por 5 ¿5 veces qué? El número de Mujeres Operamos sería 5X menos 40 3X menos 8 Profe Esto viene a restar Y esto pasa a sumar 40 menos 8 32 Pasa a sumar ¿Está bien o no? Y te queda que 2X vale 32 ¿Qué te piden allá a ti? Calcule La diferencia positiva Entre el número de alumnos Y alumnas Hombres Con mujeres Resta ¿Cuánto es el total? 3X menos X 2X Justamente lo que tú querías Sería Y eso sería Ahora si está más claro Perfecto Y el número 4 Dice Del dinero que tengo Gasto el doble De lo que no gasto De lo que no gasto De lo que no gasto O sea Esta parte De lo que no gasto ¿Qué ocurre? Pierdo la mitad De lo que no Pierdo Pierdo la mitad De lo que no pierdo ¿Ya? Luego me dice De lo que no pierdo Regalo La tercera parte De lo que no regalo De lo que no pierdo Regalo La tercera parte De lo que no regalo Ya profe Entonces ¿Qué hacemos? Voy a aprovecharme Del dato Profe ¿Habrá un dato? Si sigue leyendo Si usted sigue leyendo Dice Si la suma De lo que gasto De lo que gasto Más Lo que regalo ¿Cuánto es? 26 soles ¿Cuánto dinero Tenía inicialmente? Oye Lo que yo tenía inicialmente ¿Qué sería? Lo que gasté Más lo que no gasté ¿O no? ¿Sí o no? Debo hallar eso Nada más Profe ¿Y ahora cómo hacemos? Completemos De esta manera Al final ¿Qué te dice? De atrás hacia adelante ¿Cuánto regalo? Dice Dice De lo que no pierdo De lo que no pierdo ¿Está bien? ¿Regalo cuánto? La tercera parte De lo que no regalo ¿Tú sabes cuánto regalo? No Le voy a poner X Pero esto tiene que ser La tercera parte De lo que no regalo Por lo tanto Lo que no regalo ¿Qué tiene que ser? 3X Regalo La tercera parte De lo que no regalo ¿Hasta ahí estamos de acuerdo o no? Oye Una consulta Lo que regalo Más lo que no regalo ¿Qué tiene que ser? Lo que no perdí Recuerda que te perdí Y es de lo que no perdí Porque en el texto dice De lo que no perdí Regalo la tercera parte De lo que no regalo O sea Esta suma Es igual a lo que no perdí Entonces ¿Cuándo sería esto? 4X Profe Esto vale 4X A ver Retrocede Luego dice De lo que no pierdo Claramente te dice ¿No? Regalo la tercera parte De lo que regalo No regalo Luego retrocedo un poquito más De lo que no gasto O sea De lo que no gasto Viene a ser Lo que yo pierdo Más lo que no pierdo ¿Cierto? Profe De lo que no gasto ¿Qué gasto? La mitad ¿De lo qué? Pierdo la mitad De lo que no pierdo O sea Profe Pierdo la mitad De lo que no pierdo Si lo que no pierdo es 4X Lo que pierdo tiene que ser la mitad ¿Cuánto es la mitad? Profe Pierdo la mitad De lo que no pierdo Cumple o lo cumple ¿Cuánto vale esa suma? 6X 6X ¿Tendría que ser qué? Lo que no Lo que no Lo que no gasta Profe Retrocede un poco Del dinero que tengo Gasto el doble De lo que no gasto Oye Gasto el doble 2X Gasto el doble Profe Ya está pues ¿Cuánto es el 2X de 6X? 2X ¿Se le envió hasta ahí o no? ¿Se le envió seguros? Ya perfecto ¿Cuánto he gastado? 2X Dice claramente por dato Lo que gasté Más lo que regalé Es igual a 20 Ese es el dato del problema ¿Sí o no? Gasté Más lo que regalé Es igual a 26 ¿Cuánto vale X? 2X Oye Y si X vale 2 ¿Cuánto tenías inicialmente? Lo que yo tenía inicialmente ¿Cuánto sería? 3X 18 18 18 X Por lo tanto Si es 18X Y X vale 2 ¿Cuál sería tu respuesta? 36 ¿Qué? Soles Y eso sería la clave En la pregunta número 4 ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo?